No sé, durante siete u ocho años, por todos los años no, pero un año y otro no, siempre todo lo que se recaudaba, todas las actividades que nosotros hacemos, era siempre para investigación. Entonces lo vi, me pareció un proyecto muy importante, muy interesante, y entonces no sabía cómo, pero bueno, precisamente por las nuevas tecnologías que me metí en internet, contacté con el doctor Marchal, con su teléfono, con su correo electrónico, y bueno, pues muy amablemente accedió a que nuestro granito de arena fuera para este proyecto. Quiero decir que de verdad es un honor para nosotras, para la asociación Rosario, para nosotras estar aquí en esta facultad de medicina tan bonita, que nos haya acogido con este cariño, y sobre todo de verdad dar las gracias, porque todas las personas que estamos luchando tantos años por esta enfermedad, saber que hay alguien detrás de nosotros, que sin tenerla, que esté apoyándonos, que esté trabajando, y que cada día estén buscando nuevas técnicas para que nosotros en general tengamos una mejor calidad de vida, porque a ver, el cáncer de momento creo que no se puede evitar, pero dentro de mi ignorancia creo que no se puede evitar, pero sí que se puede trabajar para que esta enfermedad, pues eso nos ayude a vivir o sobrevivir con una mejor calidad de vida. Y bueno, pues simplemente dar las gracias, como no, en nombre de todas nuestras compañeras y en el nuestro. Y desde luego, no sé, tengo que consultarlo, pero nosotros, es la primera vez que lo hemos hecho, pero yo creo que gracias a mis compañeras no será la última que estemos en este proyecto y os seguiremos apoyando. Gracias.